Realmente un bálsamo al espíritu, porque hemos podido realizar nuestro sueño, que a veces cuando jóvenes no podíamos, y ahora que estamos en la tercera edad, digamos, hemos podido expresarnos libremente por medio del canto. El taller de canto ha terminado nada más ni nada menos que con un coro. Realmente, las chicas, especialmente el profesor fue el que se puso las pilas, la teoría muy básica, pero muy amena, que nos entusiasmó de tal forma que llegamos a formar este hermoso coro. Realmente faltan más chicas, pero, bueno, chicas entre nosotros, pero hemos hecho un grupo muy sólido y muy pujante a la vez. Se confirma lo que mi terapeuta chileno, un joven terapeuta chileno, decía que esto más que la tercera edad, más que, bueno, todos esos calificativos, son los mejores años de la vida. Es real, es real porque uno ya está desinhibida, principalmente, y luego que con las experiencias que uno ya ha vivido, esto es como una liberación para el alma, para el espíritu, y como dice Dios, pueblo que trabaja, Dios lo aprecia, pero el pueblo que canta, Dios lo ama. María de los Ángeles Russo, trabajadora social y participante en este proyecto UPAMI por parte del PAMI. Sí, nosotros con Laura Baestroch y otras trabajadoras sociales estuvimos coordinando lo que fue la universidad y PAMI, con este programa que es tan importante para lograr esta unión intergeneracional. Así que, bueno, creemos que es una primera experiencia que ha salido dentro de todo bien, bueno, con los errores por ahí propios de ser una primera experiencia, pero bueno, tratando de mejorar para el año siguiente. ¿Balance positivo? Sí, positivo, desde todo punto de vista, las devoluciones que hacen nuestros adultos mayores de esta experiencia es fantástica, así que, bueno, a seguir y a ponerle más empeño para el año que viene. La verdad que termine el proyecto este año con un coro y una orquieta juvenil. Sí, sí, no, 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 más que una gráfica de esto que queremos lograr, que es la unión de dos generaciones. O sea, sí, sí, la verdad que es fantástico. No, 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 no.